Como el terrán, ¿no? Pues me lo voy a quedar, me lo voy a apuntar. ¿Pero si da más dinero? Bueno, aquí donde lo veis, este hombre es el codirector del programa. Sí, pero... Vamos a desvelarlo. Me muestra que cualquiera puede ser codirector ahora, o sea que... No, pero es que este reportaje desvela muchas cosas. Así que ya se acabó la tontería de eso y uno que viene y tal. Vale. No, es un muy buen periodista y tiene un muy buen criterio de las cosas. Yo quería ser francino, de mayor, pero me he quedado en un puto follonero. Para mí, yo creo que es lo máximo que podía aspirar en la vida. Tener un plató propio, al lado de casa, así, con mi gente. Mira, voy, lo dejo alto. Ya no se me ocurre nada mejor. Solo sería que ya viviera yo arriba, ¿sabes? Y que cogiera el ascensor. No, no, tampoco. Es perfecto, perfecto. Bueno, pues esta es la redacción. ¿Qué tal? Fíjate que está en plena ebullición. No, estamos ya a pocas horas del programa, o sea que todo tendría que estar más o menos hecho, si no malo. Y ahora vamos a sorprender al equipo de guionistas a ver qué hacen. Y tan graciosos que son. Hola chicos, mira, mi amigo Francino. Hola, ¿qué tal? Estos son los de Canal Plus. Tendrías que decir algo gracioso porque les han dicho que soy... Esta es la gente que piensa lo que luego yo tengo que mejorar. ¿Eh? Hostia. Aquel de allá es Ramón, que es de nuestro mismo pueblo. Histórico, histórico. Y cuando era pequeño pues ya estaba aquí con nosotros. ¿Qué es la moto, Nen? ¿En qué radio sale esto? En Radio Canal Plus. Bueno, yo tengo un montón de soledades. No sé por cuá empezar. Yo tengo, por ejemplo, una soledad que el otro día lo pensaba. La soledad del director presentador, que tú también la deberás tener. Sí. ¿No? Que cuando faltan cinco minutos para empezar, yo digo que es como el torero que está...